...tiene la generación yo creo que más espectacular desde hace muchos, muchos tiempos, si no la mejor de toda su historia. Sí, además también se daba la circunstancia que, bueno, pues viendo un poco la documentación, 14 de estos jugadores pues tienen doble nacionalidad. Estamos hablando casi que podría ser una final del Mundial, porque en ese Mundial sub-17, esta misma generación de futbolistas españoles quedó tercera, o sea que podríamos estar hablando bien en cuenta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Juanmi para España! ¡Fantástica! ¡Fantástica la acción en banda derecha! ¡Qué bien Sarabé, recorte con la izquierda! ¡Cómo puso el balón al segundo palo! ¡Ya llegó Juanmi, el malagueño metió la cabeza para batir la portería de Siegris! ¡Se adelanta España en el 3 de esta primera parte para colocar el 1-0 Dani! ¡No ha podido empezar mejor el partido! ¡Fantástico! ¡Qué bien, qué bien el recorte de Saraya, cómo recorta sobre Loris y luego el centro de muchísima calidad! ¡Ese botecito al estar al campo rápido propicia que Juanmi le pueda coger muy bien la espalda a González y la verdad que no puede empezar mejor el partido! ¡Esto ya son jugadores profesionales, jugadores que van a dar mucho que hablar en el futuro! La selección suiza sub-19, pareciera a la selección absoluta que hay aquí con Jurentina, que es un auténtico letal arriba. ¡Ojo buscando de nuevo el pelotazo larguísimo para la carrera de Pablo Saraya, que está jugando ahí en banda derecha! ¡Sí! El balón hacia atrás, el disparo de Lopetegui, el balón atrás para Blázquez, el jugador del español, intentaba pegar este taconazo a punto de recuperar. De nuevo a la derecha para Blázquez, Blázquez de nuevo para Saravia, que bien está jugando España entre líneas. Roberto casi siempre toca de primera, el futbolista del Barça, dejando de nuevo a la derecha, que siempre haciendo y creando peligro por esa banda. ¡Madre mía, le tira el caño, llegando línea de fondo, el centro! El Real Madrid que se está encontrando, mira qué regate perfecto. ¡De cañito, mira! ¡Madre mía! A Loris Benito, que no está en una posición... Equipo, yo creo que perfectamente, ¿no, Larta? Puede ser perfectamente, tiene dos años menos que la más titular en este equipo. Le preguntaban por Paco Alcácer, que es el futbolista del Valencia, que Larta se ha tenido que marchar. Lesionado este pasado domingo en el ascenso de la Valencia. ¡Ojo al disparo de la frontal, era una posición muy lejana, no con demasiada fuerza, el intento de Saraya con pierna izquierda, directamente para el guanometa del Aston Villa, Sigris, titular en esta selección, subiendo el fútbol, tanto en el toque como a la hora de presionar, recupera muy rápidamente Sarabia, se está saliendo, ahí viene Drago Sarabia, el 10 de la frontal, ¡qué buen balón! La pone para Sergi Roberto, el centro de Sergi Roberto, atrás. Estaba, estaba, pero una lesión la ha impedido Nerull. Mucho menos de calidad, porque todos estos jugadores de esta selección tienen una calidad impresionante. ¡Ojo Sarabia! Olímpico Internacional, que le da nombre a este estadio de fútbol. Ha habido dos ocasiones, el anterior de ese Ferobis que muy bien. Y Dani García Lara, soy comentaristas, como siempre fantástico, bueno vaya Callito, vaya Callito. Hombre del partido. Pablo Sarabia se está saliendo del minuto 32 y ganando España desde el minuto 3 con el tanto del futbolista del Mar. Ahí de nuevo Sarabia peleando. Va muy bien de cabeza, se entornó algo de España, mucho más defensivo que... ¿Qué juego con respecto a los equipos que juegan frente a la selección española? Sarabia ahora para botar la saque de esquina desde el perfil derecho. El envío de Sarabia al punto de penalti. La liga italiana, pero que es un buen dato sobre todo para ver que este jugador tiene mucho futuro. El español desde hace muchos años tiene una cantera fabulosa, pero se ha especializado en sacar... Que luego a veces las jugadas se puedan o no, puedan salir, porque a veces los fallos también... Madre, cómo ha pinchado la pelota ahí Sarabia, intentaba de nuevo el regate, perdona Deni... Sí. Y al final se marcha por la banda. Pero es que este bloque está consolidado, lleva ya tres años... ...saliendo en banda derecha para Plázquez. Pero bueno, los inicios un poco... Una entrevista y es como un poco el padre de los jugadores del Barcelona en esta concentración. Que viene Sarabia de nuevo a la carga y se le quedó un poco atrás, que viene a ser Sarabia. Se marcha Sarabia, cese Sarabia, pero Morata, remate fuera. El remate de Morata, ya hemos visto esta acción en un par de ocasiones. Centro Sarabia, remata Morata de cabeza. Los dos jugadores del Real Madrid, que otros anticipando un poco arriba, pero... Defensivamente Blázquez es un lujo, es muy difícil pasarle. Tiene siempre a los delanteros muy bien marcados. Y como hemos visto en la última ocasión, recupero. Perfecto a la hora de controlar ese balón y orientarnos para golpear con la pierna izquierda. Ojo que viene de nuevo a la guerra, clase de tres españoles. Este es Pablo Sarabia, conduce a Sarabia, dispara con la izquierda. Desde el que haya nacido en enero, no hay mucha diferencia. Si preguntaran por el comentarista más veterano de aquí, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Ahí está Coque, dejó pasar perfectamente para su... Sí, cuidado, peligro, viene Dromo Jami. Viendo el balón para Sarabia. Sarabia de nuevo para la subida de Blázquez, que es bien Blázquez. Hay que apostar por ellos, apuesten. Entonces, buenas canteras y buenos futbolistas, yo creo que abiertan. Nos apuesten. Nos pregunta Alba Juan Carlos si son ciertos los rumores de que Juan Carlos... Vuelve a recuperar Blázquez también. Gran partido del lateral derecho del jugador del español, Borat. Hemos tenido nuestra vía deportiva. Quizá en esa comparación con Xavi Alonso. Derecha, se quedó un poco corta esa apertura para Palos, Sarabia. Protegió, Greder. Y será de nuevo balón para Suiza. Da la sensación que el campo está hecho. Este es Rubén Pardo de la Real Sociedad. Para Sarabia, se marchó el control, pero con algo de fortuna ha provocado de nuevo el saque de... Y se está sintiendo muy incómoda esta selección suiza. Es que yo creo que una de las virtudes que tiene esta selección española con este tipo de juego es que puede hacer... En el español, un auténtico seguro de vida. Tito para Coque, que bien juega España ahí, como mueve la pelota. Sarabia, qué maravilla. Es que piensan mucho antes de recibir. Y Suiza, viendo... Suiza, pues... Viendo la pelota sin... No, y es que te pueden hacer 25 toques. Sí, sí, sí. Porque además es que no tienen prisa. Si ven que la situación no está clara por un... Como extremos, ¿eh? Y fíjate, Ricardo Rodríguez, ¿dónde está? Ya presionando el llamamiento que ya se para, como diciendo, ya no continúo. Ojo al centro de Sarabia, buscaba a Morata. Ha metido ahí Perkeisco. Buscaba también a Morata. Perfilado en esa banda derecha. Antálogo ahí con muchísima fuerza. Cuidado que se ha podido hacer daño Sarabia, ¿eh? Se ha podido hacer daño Sarabia y lo tienen. Cuidado porque se está tocando la rodilla. Sí, rodilla derecha, ¿eh? Tengo que al golpearlo con la carrera, la inercia que lleva, golpea también, yo creo, con la pierna de Ricardo Rodríguez. Autoriza el colegiado la asistencia. Ahí echando mano de la rodilla. Bueno, esperamos que no sea nada. Bueno, es la acción repetida, pero estas jugadas... A ver, en la caída a lo mejor. Ahí el... No, con el codo. Sí. Con el codo de Ricardo le pega con el codo en lo que es la rodilla derecha. Y a lo mejor la puede hacer un poquito lo que es el tema del bocadillo. Cuando este da su... El golpe de rodilla con rodilla. Ahí por fuera, sí, parece que se queja. Se quejaba un poquito más arriba de la rodilla. Seguro que no es nada, ¿ves? Se está quejando ahí en la altura del muslo. Pero tranquilidad, la gente que se tranquila. Bueno, hay un cambio, ha hecho un cambio. España quedan todavía dos al equipo de este hombre, de Julio Lopetegui. Que no hace falta que se duche porque se vaya a duchar desde el partido. Viendo el partido fuera y no para caer esa lluvia fina, pero constante. El norte, Julio. Esto para él son cuatro gotas. Cojeando.